Entonces, como vimos, acá la idea es de que al momento de que ustedes tienen, con el convenio que tenemos con PromPerú, al momento de tener ya una cuenta con DHL, nosotros nos ayudamos de asesorarle de que tengan estas herramientas que se puedan usar con los clientes. Como le decíamos, estas herramientas son gratuitas, no tienen un costo adicional. Entonces, ¿qué herramientas les ofrecemos? Vimos que hay un tema de integración. Para tratar de que ustedes lo puedan utilizar en la web, pero si al momento de iniciar no desean todavía comenzar con la integración, tenemos una aplicación que se llama MyDHL Plus, en el cual ustedes tienen la opción de hacer las mismas transacciones como si estuviera integrado. Entonces, ¿qué van a poder hacer? Ustedes van a poder guardar las direcciones de si son sus clientes frecuentes, van a poder preparar la guía aérea, van a poder programar los recojos en el momento que ustedes ya tengan disponibles los productos para enviar. Y también por acá ustedes van a poder hacer todo el seguimiento de los envíos. Entonces, si por ahí alguien preguntaba, y si un cliente quiere saber dónde está su envío y no entró a la opción automática que les mandamos nosotros, también se los pueden preguntar a ustedes y a través de estas herramientas van a poder darle esa información. Entonces, la idea es que en esta aplicación, que también es una aplicación web, ustedes puedan administrar toda su cuenta, saber cuántos envíos hicieron en el mes en base a la cantidad de transacciones que tuvieron, saber dónde están cada una de ellas en todo momento, se van a poder bajar reportes para que ustedes puedan tener un mejor control. Eso es parte de la información que nosotros les damos. Adicionalmente, nosotros también ofrecemos algunos seminarios y webs que cada vez que hay uno, se los pasamos a través de PromPerú para que lo comunique. Y esto se da en la plataforma de Conectaméricas. ¿En qué consiste esta plataforma? Esta plataforma es una red que conecta pymes a nivel mundial. Entonces, al momento que ustedes se registran, acá también pueden encontrar clientes potenciales de otros países que puedan estar interesados. Al momento del registro, ustedes van a poner el rubro donde están. Incluso, les va a preguntar a qué mercados quieren llegar. Y en base a esas preferencias, les va a poder ir mostrando información. Entonces, aquí lo que queremos es que se abra esta red de contactos y que a la vez ustedes puedan acceder a estos webinars que se van programando mensualmente o bimensual, dependiendo de las necesidades que van saliendo. Acá hay webinars que pueden ser muy generales o algo muy específico, como cómo hago para exportar a Estados Unidos o cómo saber un tema general de e-commerce. Entonces, vamos poniendo cada cierto tiempo diferentes temas. Entonces, cada uno va entrando dependiendo de la necesidad. Igual, registrarse acá también es gratuito. Asistir a los webinars es gratuito. Entonces, pero les sirve igual como un tema de ampliar su red de contactos con sus posibles clientes. Algo adicional que les ofrecemos ya una vez que tengan una plataforma web, porque para poder ayudarles con esto sí es necesario que tengan una plataforma web, es que nosotros les podemos ayudar a cuantificar o a ver qué países son los que los miran. Entonces, a veces muchas personas ya tienen la página web y no tienen idea de que hay mercados que ya están mirando, que no necesariamente hacen compra, pero que ya los están mirando. Entonces, qué es lo que nosotros podemos ayudarles es tratar de identificar cuáles son la cantidad de visitas que reciben. En el caso de que quieran ir a un país específico, tratar de ver cómo eso lo cuantificamos en ventas estimadas, en el valor promedio del carrito. Acá, por ejemplo, estos datos que vemos en rojo son datos generales de mercado. Que si inicialmente, como yo les decía, todavía no entramos a un tema del e-commerce internacional, se usan esos datos referenciales para que puedan estimar sus posibles ventas. Pero si ya ustedes están en el mercado internacional y tienen datos propios, se actualiza con los mismos. Entonces, en este ejemplo que tenemos es que esta página tenía 26.670 visitas internacionales. El promedio en el mercado es un 3% de tasa de comerción. Es decir, de todo lo que te miran, el 3% te compra. Que esto significaría 800 ventas estimadas. Si asumimos que el carrito de compra es de 90 dólares, tendrían 72.000 dólares de ventas estimadas mensuales. Y esto al año se lleva a 864.000. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros tratamos de que ustedes puedan ver. Acá está de una manera general de todas las visitas. Pero si quieren entrar a un mercado específico, se puede mirar cuáles son los mercados principales que los miran y ver si ustedes ya tienen información para poder entrar a esos mercados. Entonces, eso es algo que también se ayuda y se asesora con el ejecutivo comercial que tengan asignados una vez que sean parte del convenio. Y ya hablando en temas del convenio. Acá yo les muestro cuáles son los costos asociados al transporte y que otros servicios ofrecemos que van de acuerdo al convenio que tenemos con PROMPERU. Aquí, como les digo, yo les muestro todo lo que es e-commerce, considerando que el taller de hoy es de e-commerce. Pero es importante que sepan que tenemos otras opciones. La primera es que si en este momento todavía no se afilian al convenio o se afilian, pero todavía no tienen una cuenta porque no hacen exportaciones frecuentes, tienen una opción de acercarse a nuestros propios puntos de ventas que tenemos ahorita actualmente seis en Lima para que ustedes puedan ahí hacer envíos y también beneficiarse de promociones que podamos tener. Nosotros todos los meses tenemos una promoción diferente en tema de precios. Entonces, ustedes se pueden ir beneficiando con esto. Dos, esta es la tarifa que les decía de e-commerce. Y el tercero, que si en algún momento también quieren entrar a la venta B2B, que es decir, de empresa a empresa, también tienen un 35% de descuento sobre las tarifas que tienen con DHL. Entonces, todo esto está bajo el paraguas del convenio que tenemos con PROMPERÚ. O sea, tendrían que ser parte del convenio para que puedan empezar a acceder a estas tarifas preferenciales. Tarifas internacionales. Ahorita se los explico para tratar de ver. Este es el tarifario de e-commerce específicamente, es decir, si van a vender a través del tema de comercio internacional. Todo el tarifario que nosotros mostramos, yo les estoy mostrando acá desde medio kilo hasta 15 kilos. Por lo general el e-commerce llega hasta 3 kilos. Es muy raro que sea mayor, pero igual les he querido mostrar el completo. Y nosotros las tarifas las tenemos divididas por zonas. ¿Por qué por zonas? Acá decimos, esta primera zona son todos los países de América. Es decir, si ustedes van a vender a cualquier país de América, el costo es el mismo. Si van a vender a países de Europa, que es la segunda, tiene otro costo. Si van a vender a los países de Asia-Pacífico, tiene otro costo. Y para cualquier otro país en el resto del mundo, tiene otro costo. ¿Sí? Entonces, las tarifas están escalonadas. Además, algo importante es que hasta un kilo y medio, que es por lo general el 90% de las compras del comercio electrónico, es una tarifa fija. Entonces, es decir, eso les ayuda a que ustedes puedan hacer promociones para que los clientes también incrementen su carrito de compras y tratar de que lo que yo les decía, compro más, pero el costo del transporte es el mismo. No se mueve. De ahí, si tuvieran clientes que ya les empiezan a comprar productos que su carrito de compras supere en peso los dos kilos, ahí sí ya empiezan a tener tarifas escalonadas. Siempre es importante que consideren que se cobra el peso mayor entre el masa y el volumen. Por eso es importante el tema del uso del embalaje correcto, para que estos costos no les encarezcan o no sea lo que ustedes estimaron que podía ser la venta. ¿Y cuáles son servicios adicionales que tenemos? Dependiendo del costo del carrito, ustedes le pueden dar la opción de que los clientes manden asegurados sus envíos. ¿Esto qué implica? Si por cualquier motivo externo, lo que sea, el producto se pierde, se daña, que a veces pasa que en aduanas pueden que al momento que haga una inspección se dañe o algo, el producto de ustedes está protegido. ¿Esto qué implicaría? Es un costo adicional de 4 dólares o 1% del valor de la mercadería, el que sea mayor, en el cual ustedes le darían la opción del cliente. Si el cliente quiere pagar asegurado, ustedes le agregan este costo, y esto implica que si el envío le pasara algo, al cliente no se va a ver afectado, porque al momento del daño o de la pérdida, nosotros como DHL reconocemos otra vez volver a mandar el envío y el producto que ustedes no lo entreguen y se les devuelve o se les devuelve la plata del valor íntegro. Entonces, es importante eso porque a veces hay clientes que prefieren reponerlo a que solo le devuelvan el dinero. Exacto, al valor de la factura. De ahí también, tienen la opción que yo les decía, de que le manden con el DTP, que es el impuesto que le cobran. Se les cobra un cargo fijo de 10 dólares. Igual, hay lugares del mundo que son zonas lejanas. Esa información nosotros también les proveemos de algunos lugares para que ustedes puedan saber. Nosotros sí llegamos a la zona lejana, solo que tiene un cargo adicional al flete que le estamos colocando acá. Entonces, por lo general, la gran mayoría compra de ciudades principales, pero se podría dar el caso. Entonces, es importante que lo sepan. Sí, digamos. El DTP es cuando ustedes como vendedores deciden pagar los impuestos por el cliente. Entonces, si ustedes a la hora que hacen la venta por internet o por la red social le dicen que el costo está incluido, el pago de los impuestos, este es un FIC que se le carga por hacer ese trámite nosotros directo y pagar por el cliente para que después se trasladen los impuestos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Ese es el cargo administrativo. Correcto. Y algo al final importante que sepan es que todo envío que va por transporte aéreo tiene un recargo de combustible. Este recargo de combustible es un porcentaje variable que nosotros al momento de que están registrados en el programa se comunica el primer día hábil del mes o un día antes para que sepan a qué corresponde. Y este porcentaje se calcula sobre el valor del envío que ustedes vayan a ver. Entonces, acá en el ejemplo que estábamos viendo, el ejemplo de costos que me pidieron. Yo le he puesto un escenario en donde tienen una venta de prendas a Estados Unidos que el carrito asciende a 200 dólares y pesa 2 kilos. ¿Sí? Si nosotros miramos el tarifario, yo digo Estados Unidos está en la zona de Américas. Si es que es 2 kilos, yo digo entra acá y es decir yo tendría que pagar 26 dólares. ¿Cierto? Entonces, yo acá tendría que decir el flete o el transporte son 26 dólares. De ahí yo le tengo que sumar el recargo de combustible. Acá les he puesto el porcentaje actual de este mes, que es el 8.25%. Entonces, yo al valor del transporte le calculo el 8.25%, porque eso es algo que se suma. Y acá les he puesto dos ejemplos. Entonces, en el caso que el cliente diga yo quiero que mi envío venga asegurado o ustedes consideren que son prendas o algo que debería ir asegurado porque podría haber una posibilidad de daño o algo. En prendas es muy bajo que esto pase, pero igual les quiero poner el ejemplo. O que yo diga no le voy a cargar nada porque no quiero que vaya asegurado. De ahí tendrían que considerar el fee del DTP que les digo. En este caso, como es Estados Unidos y vimos que Estados Unidos hasta 800 dólares no paga impuestos, no sería necesario que le carguen nada. Pero si van a mandar a otro país que sí saben que por el monto tiene que pagar impuesto y van a vender todo incluido, lo ideal es que ustedes acá le sumen esos 10 dólares. Entonces, con esto sacamos el subtotal, le sacamos el IGB y decimos, por todo el tema del transporte le va a salir casi 38 dólares. Si ustedes le suman el valor del producto, 200, es decir, al cliente final tendría que pagar 238 dólares. Entonces, aquí al momento de que ustedes hacen la venta por internet o por redes sociales, cuando un cliente le pregunte cuánto me cuesta mi envío, ya lo ideal es que ustedes no le digan 200, sino que de frente le digan es 238. Que sí se lo puedan disgregar para que ellos sepan de qué se trata, en donde le digan el valor del producto es 200, el valor del transporte, si es que lo quieren poner en total es 32, le agregan el IGB y le salga el monto final. Porque ellos valoran mucho que tengan todos los costos, pero que al igual estos sean transparentes. Datos importantes, como les decía, si el país al que van a mandar pago un impuesto, tienen que sumarle este FIDEL DTP, que son los 10 dólares que les puse, y adicionalmente tienen que añadirle el valor del impuesto, porque el valor del impuesto sí va a variar de país a país. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que tener este conocimiento antes y vamos a ver a qué mercados vamos a entrar. Entonces, esto es como que un cuadro sencillo en el cual nosotros podemos ir diciendo cuánto va a incluir cada uno. Si ya lo tienen en la web, esto va a empezar a estar más automatizado, pero inicialmente, si no está en la web, la idea es que ustedes sí tengan un cálculo en un Excel en donde puedan sumar todos los costos. ¿Por qué? Porque si al momento de la oferta, ustedes le dicen al cliente, ya está todo incluido, y se olvidaron de incluir alguno de estos puntos, lo que va a pasar es que si después a ustedes les genera un sobrecosto, el cliente ya no lo va a pagar, porque lo que nos lo va a decir es, me vendiste que esto era el único pago. Entonces, es importante tener el detalle de cada una de las cosas que tenemos que considerar. Hay algunos que aplican, hay otros que no aplican, dependiendo del país o dependiendo del valor del carrito de compras, pero sí para que tengan como conceptos todo lo que implican. Entonces, de tal manera que no haya ningún costo oculto o que no les haya ningún costo como para ustedes, que al final sea una sorpresa. Y que lo que puede ocasionar es que al final esta venta que hicieron les terminó a pérdida porque superó los costos y el margen de rentabilidad que tienen. Entonces, yo quería saber si esta parte está clara, ¿hay algún costo o hay alguna consulta adicional? ¿No? Entonces, esto es como les decía, cómo tienen que validarlo. Lo ideal es que cuando ya lo tengan todo automatizado, es que estos cálculos de estas sumas estén ya configuradas en su página web y que al momento de hacer antes del pago se muestre como resumen. No necesariamente todos les muestran tan detallado, yo se los he puesto detallado porque sí es importante que entendamos, pero a veces normalmente te ponen valor del producto, valor del transporte e impuestos. Como que les muestra tres líneas y si hay un IGB o algo y con eso calculan. Entonces, yo acá sí he querido incluir todo el detalle como para que vean cuáles son todos los costos que pueden incluir.